En planes focalizados desplegados por la Policía Nacional en aras de atacar los hechos delictivos, el Departamento de Policía César, a través de uniformados del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logra en las últimas horas la captura de dos sujetos, los cuales se movilizaban en un automóvil portando un arma de fuego ilegal. En planes de registro y control realizados en el sector del barrio Divino Niño de Valleupar, la ciudadanía manifiesta que en un vehículo sospechoso, en el cual se movilizaban dos personas, es ubicado en la carrera 40 con calle Sexta, a barrio La Nevada, donde se le da la señal de pare. Se procede a realizar un registro a los ocupantes del automotor, identificados como Roberto Arturo Molina Díaz y Alfredo José Meléndez, encontrando bajo la silla del copiloto un arma de fuego tipo revólver calibre .38 marca Smith-Wixon, con seis cartuchos calibre para la misma arma, los cuales no tenían documentos que acreditaran su legalidad u origen. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como personas capturadas por el delito de fabricación, porte, tráfico de arma de fuego y o municiones. Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le dictan medida de detención domiciliaria. Continuando con los planes focalizados de seguridad y convivencia, para una semana santa, segura y de autocuidado, se logra, gracias a la información de los ciudadanos del barrio La Nevada, localizar dos individuos, los cuales se movilizaban en un vehículo, los cuales al practicarle un registro, se le halla en su poder un arma de fuego calibre .38 sin documentos por la misma, dejándolos a disposición de autoridad competente, para de esta manera dar medidas de aseguramiento en sitio domiciliario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar, que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros, y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.